Cada generación viene acompañada de un grupo de personas que destacan por determinadas proezas y los de la generación Z, ya comienzan a vislumbrar. Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años, ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz, por sus continuas manifestaciones frente al parlamento de su país, para que tome acciones para combatir el cambio climático. Resulta que todos los viernes de cada mes, Thunberg sale del colegio, prepara sus pancartas con leyendas como huelga escolar por clima y pasa el día frente al parlamento. Al principio nadie la notó, pero bastaron unas cuantas semanas para que su activismo movilizara a millones de jóvenes en todo el mundo para luchar contra el calentamiento global. Sus acciones, fueron sido tomadas en cuenta por algunos diputados socialistas noruegos, quienes la han nominado para recibir el galardón. Uno de los diputados que la han impulsado, André Obstegarn dijo, hemos nominado a Greta porque la amenaza climática es probablemente una de las principales causas de guerra y conflicto, el movimiento de masas que ha impulsado es una contribución muy importante para la paz. De tal manera, que la estudiante competirá con figuras de la talla del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Agnuri de Ganar, se convertiría en la persona más joven en recibir la presea, nacida en 2003, diagnosticada con síndrome de Asperger, de la familia del espectro autista, el síndrome obsesivo compulsivo y mutismo selectivo, esta chica ha convertido sus debilidades en fortalezas. Su lucha comenzó después de la ola de calor y los múltiples incendios forestales en 2018, su primer protesta fue mientras cursaba el noveno grado, decidió no asistir a la escuela, hasta las elecciones generales y a partir del 20 de agosto del año pasado. Thunberg, argumenta que el gobierno sueco no reduce las emisiones de carbono como lo indica acuerdo con el Acuerdo de París, por lo que pasa cada viernes frente al Parlamento con exigiendo a los legisladores tomen cartas sobre el asunto, pero su voz, lo que quizá nunca espero, es que su voz tuviera eco alrededor del mundo. En el transcurso de las semanas, varios jóvenes se unieron a la causa, acompañando a la joven activista, pero poco después ha logrado llamar la atención del mundo entero, por promover huelgas escolares a favor del medio ambiente. Para diciembre pasado, ya había convencido a más de 200.000 estudiantes de 270 ciudades, de organizar huelgas estudiantiles. Pero los primeros días de marzo del 2019, convocó a otros estudiantes para sumarse a una huelga mundial llamada Fridays for Future con el fin de exhortar a las autoridades a poner soluciones contra el calentamiento global, logrando que más de 100 países se sumaran a su propuesta. Pero la hija de la cantante de ópera Malena Ergman y el actor el actor Svante Thunberg, ha tomado una experiencia en la vida política. En noviembre del año pasado ofreció un conmovedor discurso en la compañía tecnológica TEC, en diciembre pasado, se dirigió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y arrancando el 2019, fue invitada al Foro Económico Mundial en Davos, donde ofreció un argumento que convenció a varios de los líderes mundiales presentes. Sin duda es una candidata potencial para recibir el Nobel de la Paz, aunque la competencia estará reñida. Este año, la Academia anunció que hay más de 300 nominados para recibir el galardón, la cuarta cifra más alta de la historia, solo por debajo de la edición 2016, donde se registraron 376 aspirantes. Y es muy probable que Greta visite nuestro país este año, pues la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz número 17, se realizará en el mes de septiembre en Mérida, Yucatán. ¡Gracias!